Música Vamos a tomar por más de la una, más de la página hasta las 20 y la noche que se viene a la música. Se va a dar la audicidad. Se lo dando a la audicidad que te lo roba aquí en el barco, se te va a dar la audicidad. Vamos a entrar en la audicidad de la audicidad, vamos a entrar en la audicidad. Vamos a pasar, vamos a pasar. Y no vamos por esto que dice Mesa Maida, nos hacemos aquí. Cállaten a todo. Para que siga bailando sino en los ojos y así se van hasta que los kilómetros 17. ¡Yeah! La cama me hacía burro, la cama me hacía burro Y aunque les hecha en las palas, la sombra no me pongo a polo Quien se ven, solo sentamos, abriendo el ritmo y todo lo le hace que se ha casado Se hubo la vida real, entonces subía el ropa Quien compró los que se pare, la limpieza, la limpieza, la tierra Me llamo pancho a los pales, me llamo pancho a los pales Y mi me tremo ya de flores, ella se la compre, se me molesta, se me molesta, se me molesta Se me molesta, 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 se me molesta Y mi me tremo ya de flores, ella se me molesta, se me molesta, se me molesta, se me molesta el amor No te quiero más que los de los villanes, no te quiero cariñonitas que no te necesito de ser como la de la red, no te sube el zapal, no te quiero que te importe que te quede la paz. Y acá no me hacen burro, acá no me hacen burro. Yo te le he hecho un saldo de espalda, hasta por el momento aguacó, que me hizo más el caldo, abriendo dinero y todo lo que me hace que se casaron. Yo soy como la isla real, cuando se suena el papá, ya no pudo, pero no me pudo, 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 no me pudo. Gracias mis amigos, mis amigos, mis amigas, a todos nuestros velos, acompañamos a la señorita que se dio en su canal, en su canasta, en su castilla, y ahora el otro es el barrio.